Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes, les saluda Mimi Prado en la compañía de Fausto Amador Arrieta, un programa más de alto voltaje de los días miércoles de 89.1 radio y que además está en los canales, en nuestro canal de YouTube. El programa de hoy es tres escenarios del crepúsculo de la hegemonía norteamericana en el 2024, así lo llamó Fausto. Es un recuento de lo que estamos viviendo al día de hoy. No hay nada más peligroso que la decadencia de una gran potencia o que el crepúsculo sea visto como tal por la gente que maneja sus políticas, porque es el león herido que se vuelve mucho más agresivo y más peligroso. Hay algunos elementos y no es sonar alarmista, pero hoy oí a Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, diciendo nunca hemos estado tan cerca en la historia de un conflicto nuclear. Guterres haciendo un discurso de ese tipo. Y segundo paso y leo a la unión de científicos nucleares de los reunidos que tienen ese famoso reloj que dice qué peligro hay de un conflicto o algo nuclear. Bueno, ellos están diciendo igual que nunca hemos estado tan cerca y que estamos a posibles segundos de un conflicto. No es que se esté dando, pero es tan peligroso la escalada que se está dando, el discurso, el llamado a la guerra en todos los países enviados en el conflicto, que podemos sentir que estamos en un momento realmente difícil y que es importante analizar. Solo quisiera añadir, porque nos metemos siempre en Honduras, Fausto, que todo lo que nuestro analista estrella señala y dice, incluso mis opiniones, también están todas fundadas en datos, investigación, análisis, o sea que no son opiniones solamente nuestras, sino que están basadas en estudios, ¿verdad? Y datos de investigación. Así que Fausto, con esta apertura que no fue precisamente simpática, pero es que el día de hoy amaneció duro. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Mimi. Mira, te voy a decir que me encantó y me dejó los pelos de punta tu introducción, porque realmente estamos viviendo un momento bastante, bastante difícil en la historia humana. Y mira, Mimi, es muy interesante porque lo que vos decís viene exactamente al punto de lo que estamos tratando de razonar. El panorama político del mundo se desenvuelve en muchos escenarios, íntimamente conectados en todos los continentes, y en general vienen asociados en el momento actual con las consecuencias catastróficas que pueden tener el debilitamiento del liderazgo de conducción de la hegemonía internacional de los Estados Unidos. Hoy quisiéramos reflexionar sobre tres de esos escenarios. Hay más escenarios. Y yo creo que va a ser interesante abordar los temas, por lo menos en algunas semanas, abordar los temas como escenario de este desenvolvimiento. Vamos a razonar sobre tres de esos escenarios dramáticos en que se está deescribiendo y volviendo a escribir la historia de nuestros tiempos. La guerra de Ucrania, la crisis económica de la Unión Europea y el genocidio en pleno desarrollo bajo las bombas de Israel contra la población civil en Afraga. Esos son los tres escenarios que vamos a tratar de reflexionar bajo esa perspectiva. Dentro de esos tres escenarios dramáticos aparece, detrás de la escena, el desarrollo realmente caótico, deprimente, espantoso y preocupante del proceso electoral en los Estados Unidos. En esos tres escenarios nos encontramos enfrentados a situaciones extremas. A cada uno de ellos hemos dedicado reflexiones en programas anteriores, pero lo hemos hecho viéndolos en sí mismos con sus problemáticas particulares. Hemos estudiado los perfiles de sus dinámicas propias, pero hoy que volvemos a visitarlos, quisiera que lo hicieramos con una perspectiva diferente, entender la interrelación de sus dinámicas que se están convirtiendo en factores determinantes del futuro que nos espera. Y hablar de esos escenarios de una forma unificada es sensato, porque en grandes trazos se está produciendo un punto de inflexión de nuestros tiempos. Es un giro epocal, un cambio de forma en la que se determinará la historia que vivimos. Voy a usar en esta reflexión, no por ser pedante. Te iba a decir que sí va a sonar un poquito pedante, pero te entiendo, es muy claro. Me defiendo, me defiendo en salud, porque quiero usar una expresión, una palabra alemana que es la palabra Seitenwende. Lo haré porque siento que esta palabra se convertirá en una de esas expresiones extranjeras que terminan siendo familiares, como el Dasein del existencialismo, y tiene mucho que ver con ella, porque tiene un significado y una profundidad que revela mucho lo que es nuestro tiempo. Además, Mimi, hoy, ¿verdad? Fecha en que estamos grabando este programa, el 27 de febrero de 2022, fue cuando el canciller alemán Olaf Kolf, apenas tres días después de iniciar la invasión militar de Rusia a Ucrania, pronunció esta expresión. Hoy, dos años después, sabemos que el canciller alemán decía mucho con esas palabras, pero él mismo no estaba entendiendo lo que estaba diciendo. La dimensión de lo que estaba diciendo. Así es, cuando Chola usó, se estaba refiriendo al giro histórico que estaba teniendo la guerra de Ucrania desde el punto de vista solo de la política de inversión en seguridad en Alemania, pero, ¿qué va? Es mucho más profundo. ¿Qué quiere decir eso? La palabra, ¿qué quiere decir esas palabras? Saiten vende. Saiten significa tiempos, y vende significa doblar, cambiar, girar. Es un giro de los tiempos. Punto de giro. Punto de giro, pero epocal. Punto de giro histórico, temporal. El final de una época. El comienzo de otra. Un momento crepuscular. Nosotros llamaríamos parte agua de la historia. La prensa internacional tomó inmediatamente esa palabra y la definió como un cambio geopolítico histórico, pero en ninguna parte se tuvo claro en qué consistía ese cambio, por qué ocurría, qué problemas estratégicos planteaba para la humanidad, ni cómo podían resolverse. Ola Show, como te decía, se refería a un cambio en la política de defensa alemana, en el sentido que deberían aumentar significativamente su presupuesto militar, y todo el mundo dijo, ¡ay, Alemania, otra vez! Pero era mucho más que eso. Macron en Francia entendió qué significaba para la Unión Europea el momento de buscar autonomía estratégica, y lo dijo tres meses después visitando a China. Dos años después, o sea, hace apenas una semana, el propio Consejo Alemán de Relaciones Exteriores advirtió que la Seitenwende marcaba una época en que Europa debía buscar autodeterminación para definir sus propios intereses y configurar su propia política para alcanzarlo. Es apenas una frase, ¿cómo te diría?, aspiracional, porque no están haciendo nada para lograrlo. El segundo les tomó tarde también. Dos años para llegar a algo aspiracional, sin tener la fuerza, y habiéndose comprometido y perdido mucho en el camino, ¿verdad?, de algo que debieron haber seguido a Macron cuando lo señaló. Pero adicionalmente, al mismo tiempo que el Consejo de Política Exterior Alemán está diciendo eso, Scholz está recibiendo a Zelensky y haciendo un acuerdo de defensa mutua. O Macron está convocando a posible envío de tropas a Ucrania, O sea, que definitivamente van en contra de lo que ellos mismos señalaron que debían ser sus intereses. Así es. Entonces, dos años después de expresada esa frase, Alemania está en recesión, Europa tampoco está autodeterminando sus intereses o su seguridad, y muchísimo menos tiene autonomía estratégica. Eran, como te decía, pensamientos aspiracionales. Pero la frase y la realidad de la Saitenbende se quedó. ¿En qué consiste? Ese es el fondo de nuestras reflexiones de hoy, vista desde tres escenarios diferentes. La Saitenbende consiste en la transición dramática de un universo internacional dominado bajo la hegemonía unipolar de los Estados Unidos hacia un mundo multipolar. La Saitenbende es el momento dinámico de esa transición. Un punto álgido, complejo, altamente peligroso. Es un cambio de vertiente histórica. El punto de inflexión, el giro de época, llega como un doloroso parto de la historia después de recorrer una peligrosísima fase de transición. La Saitenbende es una transición inacabada. Es el punto de giro, pero no el giro. Es el momento en que comienza ese instante de cambio, pero no es el cambio. Y no se ve dónde está tampoco el futuro. Exactamente. Está subiendo la montaña, viendo la punta y no sabes lo que te espera al otro lado. Al otro lado, exacto. Es un momento crepuscular, le llamo yo, porque me vuelvo a referir a ese hombre que tanto... Y además hay algo poético en eso. Un momento crepuscular. Claro. Con la posible aniquilación del mundo. Yo recuerdo hacía muchísimos años que dirigí una discusión de una película en un teatro de San José que se llenó a abarrotar que se llamaba El día después y era el día después de la bomba atómica. Y yo llevé a ese acto un refugio nuclear que era una bolsa de cartón que me puse encima de la cabeza y dijo esto me va a proteger igual que cualquier otra cosa. Pero bueno, estamos hablando de ese momento crepuscular de Gramsci. El viejo mundo que se muere, el nuevo mundo que tarda en aparecer y ese claro oscuro donde surgen todos los monstruos. Bueno, comencemos con la guerra de Ucrania. Hoy es cada vez más aceptado que es un acontecimiento todavía en desarrollo pero que ocurrió bajo el manto de la hegemonía unipolar reinante de los Estados Unidos. Pero su desenvolvimiento marca un punto de viraje de esa hegemonía y lo vamos a ver por qué. Aunque la guerra de Ucrania se inicia oficialmente con la invasión de Rusia contra Ucrania, las dinámicas que la determinaron comenzaron mucho antes con un proceso sistémico de expansión de la OTAN por iniciativa norteamericana cercando y rodeando a la federación rusa. Comencemos con... Entre las cosas que oí hoy que te dije que me alborotaron a un exmilitar norteamericano de Irán en Irán e Irak y además miembro de las analistas de la CIA de decir no, comenzó oficialmente la guerra en el... Mucho antes hay antecedentes pero en el 2014 ¿verdad? Claro. Y ahí es... ¿En el Maidán? En el Maidán. Con la... Cuando Estados Unidos provoca el golpe de Estado para poner un gobierno a su favor y contrario a Rusia en Ucrania. Y de la revisa cuando la misma Merkel dice firmamos los acuerdos con Rusia pero no creíamos que en ellos estamos simplemente dándole tiempo a que Ucrania se refuerce militarmente. A los pocos invaden Rusia. Y como como vos como vos lo dijiste nosotros nos basamos en datos nos basamos en estudios y bueno nosotros comenzamos diciendo esto la semana después de que Rusia había invadido y también dijimos que Ucrania iba a perder que Rusia iba a ganar aunque los acontecimientos en ese momento parecieron contradecirlo. Bueno voy a ir un poquito atrás porque la historia que nosotros vivimos puede ser otra es como un árbol de decisiones en mí uno va caminando y ve una rama por acá una rama por acá por donde se mueve voy a decirte que la historia en el país de las maravillas. ¿Cuál camino? ¿A dónde vas? No sé cualquiera. Bueno desde el primero de enero del año 2000 Putin dirige los destinos de Rusia seis meses más tarde en junio del 2000 Clinton le visitó en Moscú en esa visita yo le propongo a todos que vayan a Google y busquen la visita de de Clinton a Moscú en esa visita Putin le propuso a Clinton que Rusia quería ser parte de la OTAN y que juntos definieran una política general de desarme y de seguridad europea Clinton le dijo que lo iba a conversar con su delegación pero ya entonces Estados Unidos habían diseñado una estrategia de debilitamiento sistémico de Rusia habían diseñado expandir la OTAN y rodear a Rusia como una estrategia clara para debilitarla así lo había establecido Vigniev Versinsky que fue el asesor de seguridad de de cárter con detalles que hasta la fecha se han ido cumpliendo uno por uno incluso en la fecha y fueron descritos en un artículo famoso aparecido en la revista Foreign Affairs titulado The Premature Partnership una alianza prematura diciendo no nos podemos aliar y los ultraconservadores norteamericanos señalando la joya de la corona la India de Inglaterra para los Estados Unidos es Ucrania pero Mimi Versinsky lo dice en ese artículo Versinsky dice incluso la fecha en la que debe unirse y señala el año 2008 como el momento en que debía la OTAN incorporarse a Ucrania esa línea generalmente aceptada se desprende también de documentos del Departamento de Estado yo invito están ya desclasificados y ahí aparece todo eso bueno Putin lo sabía pero intentó cambiar la dinámica no pudo no sabemos lo que habría pasado con la historia si no se hubieran empecinado en lo que querían era despedazar a Rusia en un montón de pedacitos en 2008 cuando el presidente Bush propuso la incorporación de Ucrania y Georgia a la OTAN Sarkozy de Francia y Merkel de Alemania se opusieron firmemente porque dijeron eso está público que era una una política agresiva contra Rusia y los generales también señalaron es una declaración de guerra y el embajador de los Estados Unidos en Rusia que ahora es el jefe de la CIA dijo niet significa niet es decir no hablé con todo el mundo en Moscú y todo el mundo me dijo niet y sin niet un año antes en 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich Putin había advertido que si la OTAN pretendía incorporar a Ucrania Rusia vería eso como amenaza directa contra la Federación Rusa por eso cuando llega la invasión contra Ucrania el 23 de febrero de 2022 perdón hay un trato que si no hemos hablado en ningún programa no sé si esto nos desvía pero además del golpe de estado de las palabras de Merkel de este de ser papel barato los acuerdos de Minsk se empiezan a dar algunos elementos al interno de Ucrania provocando a Rusia que es a la población rusa del Donbass que habla ruso que se siente rusa empieza a ser atacada empieza a ser encarcelada empieza a ser perseguida y empieza a prohibirse los actos de la iglesia ortodoxa rusa y le impiden a esa población hasta celebrar la Navidad ¿verdad? entonces estamos hablando que van creando al interno de la misma Ucrania e hiriendo la relación filial con Rusia perdón por el desvío ningún desvío ningún desvío ningún desvío todo lo contrario es completamente conforme a la dinámica de lo que ocurrió de hecho a partir de ese momento hay una guerra civil y se comienza a atacar a las poblaciones a las a las poblaciones rusoparlantes que le piden a Putin que por favor los anexe pero adicionalmente se comienzan a celebrar en Ucrania festividades oficiales de celebración del nazismo del nazismo hay un famoso embajador en un programa los neofascistas fascistas blancos supremacistas blancos norteamericanos y los nazistas europeos empiezan a ir a entrenar al ejército de Ucrania y un embajador y un embajador francés en Ucrania dijo que estaba él recién llegado en su hotel y de repente vio un desfile con uniformes nazis y dijo ah mira deben estar filmando una película y entonces bajó a verla y no era una película era una celebración nazi que es la bandera roja bueno la roja no pero no las uniformes de la SS pero para los rusos que perdieron ¿cuántos millones? 18 20 millones de rusos murieron en esa guerra en la provocación total ¿verdad? ah sí absolutamente y que eso se produzca nada menos que en Kiev que fue la primer capital de la civilización rusa bueno digamos adelante Rusia atacó a Ucrania pero ofreció inmediatamente negociaciones de paz y se dieron en Estambul Fausto estamos en tiempo pero bueno exacto con esto tema de las negociaciones propuestas por Rusia llegamos en unos minutos de vuelta con ustedes de nuevo con ustedes Mimi Prado y Fausto Amador Arrieta el tema de hoy los conflictos internacionales o como bien lo señala Fausto ese escenario del crepúsculo de la hegemonía de los Estados Unidos en el 2024 y sus peligrosas consecuencias para el mundo entero además estábamos en la guerra de Ucrania y el momento del corte íbamos a hablar de cómo la el arranque de de invasión rusa pensada por unos dos meses para una negociación de paz rápida conseguir que no se atacara el Donbass y que no entrara este Ucrania en la OTAN era lo único que estaba pidiendo Rusia nomás fue no no las negociaciones se estaban dando en Turquía para la firma de paz y ahí llegamos al corte Fausto efectivamente estábamos diciendo que Putin había propuesto un compromiso de neutralidad de Ucrania que no fue aceptado terminó siendo la vía militar inmediatamente iba a ser firmado y Johnson había había pedido un compromiso de neutralidad de Ucrania a los Estados Unidos ya previo a la invasión y eso no fue aceptado y Rusia atacó Ucrania inmediatamente ofreció y logró un una una serie de discusiones en Estambul con presencia del primer ministro israelí etcétera se logró un acuerdo Zelensky aceptó la neutralidad de Ucrania como vos muy bien decís y Rusia retiró sus tropas comenzó a retirar las tropas de Kiev de Kiev de Kiev retiró las tropas de Kiev Estados Unidos y el Reino Unido en ese momento saltaron y convencieron a Zelensky de desdecirse de ese acuerdo y entonces quedaron las operaciones militares como única vía de solución de ese conflicto al día de hoy 400 mil soldados ucranianos según fuentes rusas 300 y pico de mil según fuentes militares de occidente jóvenes ucranianos asesinados en combate o muertos en combate una generación entera 10 millones de desplazados ¿verdad? y la edad promedio de los combatientes ucranianos en este momento es de 46 años para que veamos el horror que significa la destrucción de una generación de jóvenes en Ucrania correcto el ejército de Ucrania fue provisto de apoyo financiero y militar Rusia fue sometida hasta hoy con 14 rondas de más de 14 mil sanciones económicas por favor el presidente Biden planteó que Rusia estaría de rodillas en tres meses el ejército ucraniano pasó a la ofensiva el ejército ruso se replegó detrás de la zona ruso parlante del Donetsk y el Donbass ahí preparó una fuerte línea defensiva a lo largo de más de mil kilómetros la prensa occidental proclamó la inminente derrota de Rusia y Macron siempre tan dulce y tan ocurrente dijo que había que diseñar una forma de que Putin no se sintiera demasiado humillado y así fue como terminó el año 2022 con una aparente superioridad militar de Ucrania y una aparente debacle económica en Rusia el 2023 comenzó así con aparente superioridad militar de Ucrania y se preparó así una formidable ofensiva que tuvo lugar en junio del 23 con centenares de miles de soldados entrenados en los campamentos de la OTAN en Alemania y dotadas con lo mejor del equipo militar de Occidente hablando de pérdidas en vidas se calcula más bien que son cerca de 500 mil los analistas franceses Catalina Galacteros calcula en 500 mil los muertos hasta este momento y eso antes estaba viendo 440 mil pero con 80 mil pérdidas diarias ¿verdad? así que podemos llegar a los 500 mil de cuando exacto exactamente y además hay que ponerle tres heridos por cada muerto eso es una cosa mutilados muchos de ellos es decir claro Ucrania destruida hacia futuro ¿verdad? se acaba de congelar la imagen de Fausto esa destrucción total de Ucrania no es solo en sus soldados sino también es una destrucción total en este toda la infraestructura por sustitución de importaciones que le habría convenido no te habías oído estabas en congelado seguí hablando yo un poco entonces inicia esa frase este que estabas diciendo bueno estabas diciendo que las sanciones económicas no habían hecho ninguna media en Rusia que había reaccionado con una política de industrialización por sustitución de importaciones que dicen los chinos dicen los economistas chinos que debió haber tenido esa política desde antes desde antes de las sanciones que eso es lo que hizo China para su desarrollo económico bueno Europa en cambio desprovista de la energía barata de Rusia había caído en depresión sobre el año Alemania se vino como un plátano para abajo su economía claro mientras más alto está Kuitropo en alto va acá de sovente precipite bolísima volmente dicen los italianos y el año 2023 terminó con un formidable fracaso de la ofensiva ucraniana que no pasó ni siquiera de la primera línea defensiva a Rusia y quedó en robotine y ahora están retrocediendo de ahí el año 2023 terminaría con Europa en depresión Rusia vigorizada industrialmente con una economía en expansión y solo parcialmente centrada en industria de guerra esto es muy importante porque donde vos vas a leer a todos los occidentales que dicen que la economía Rusia está buena dicen que es porque entró en economía de guerra no es cierto solamente el 16% de la economía Rusia está en producción de guerra y 16% esto es más o menos lo que tenían los Estados Unidos en la guerra de Vietnam o sea nada que ver así llegamos al día de hoy tanto Ucrania como la OTAN comienza en 2024 en medio de una considerable crisis política financiera y militar en lo político tanto en Ucrania como en las principales capitales occidentales se plantea el fracaso de haber fomentado esta guerra Salushni el jefe del ejército ucraniano aceptó públicamente el fracaso de la estrategia impuesta por la OTAN con la que él nunca estuvo de acuerdo y propuso una nueva masiva una leva masiva de 500.000 soldados para pasar a una defensiva estratégica eso lo puso en total oposición con Zelensky que quería seguir atacando en medio de la reciente batalla de Abdivka Salushni dijo que había que retirarse ordenadamente para salvar a los soldados y fue entonces que Salushni que le cortaron la cabeza y lo reemplazaron con Oleksandr Sitsky un general nacido en Rusia que se ganó el título de carnicero por su desprecio a la pérdida de vidas humanas en la defensa de Bakbo donde también Salushni había recomendado retirarse y bajo orden de Zelensky Kirsky llevó a centenares de miles de muertos una orden de retiro que en realidad llegó después de que los soldados abandonaron el campo de batalla y huyeron cuando dijiste orden de retiro inmediatamente añadiste lo que yo te iba a decir salieron en estampida y entonces para salvar la cara dijo retírense pero es que están combatiendo no soldados ya es decir formados y todo verdad son gente tomada de la calle por la policía para en este caso es más triste todavía porque para defender a Didka después de la sustitución de de Salushni enviaron al reconstruido batallón azov el famoso batallón nazi con las mejores tropas que le quedaban o sea que si había un volumen enorme de tropas sin entrenar pero también habían enviado lo mejor que tenían en esos momentos porque a Didka era otra batalla de honor de Ucrania se calcula que perdieron más de 10.000 soldados ucranianos que salieron estampidas bueno en lo político a comienzos de enero Igor Zodka ya lo habíamos dicho el principal asesor de Zelensky reveló los pormenores de las negociaciones de Estambul y dijo que se debió haber aceptado esas negociaciones el asesor y es el jefe de los diputados del parlamento ucraniano porque dijo que se pudieron haber salvado centenares de miles de vidas humanas y la economía y la infraestructura ucraniana Ucrania es carne de cañón nada más en esta guerra el hombre dijo ya nunca tendremos las condiciones de Estambul y ya nadie cree que va a poder ganar en Estados Unidos solo un 12% de la población cree posible que Ucrania gane la guerra y en Europa mucho menos el 10% pero ningún listar ni ningún analista geopolítico nadie que le hace en este momento lo único que analizan es Rusia va a querer coger toda Ucrania o Rusia solo va a coger las partes rusas de Ucrania y va a dejar a las polacas y a las partes húngaras tranquilas esa es la discusión y Rusia va a atacar Europa que es lo que están diciendo algunos desquiciados ¿verdad? y entonces hay que prepararse para la guerra o los otros diciendo están todos locos Rusia va a quedar va a parar ahí porque no es suicida Putin en toda forma yo creo que acaba de producirse acaba de producirse la famosa conferencia de seguridad de Munich y ahí el admirante Rob Bauer presidente del comité militar de la OPAN dijo en 2023 te lo voy a leer la OTAN fuimos demasiado optimistas al considerar las posibilidades reales de Ucrania la OTAN supuso aquí te estoy leyendo que el entrenamiento la logística y las municiones entregadas a Kiev limitarían la capacidad de Moscú se tenía por sentado que las sanciones económicas debilitarían el frente interno de Putin y lo arrastrarían a una crisis económica política sin embargo aquí de nuevo cito textualmente dijo Rusia está produciendo más municiones y equipos que los que podemos proporcionar colectivamente sumados todos los países juntos de la OTAN incluye Estados Unidos no si el segundo el segundo que está dando municiones es Corea del Sur el resumen Ucrania perdió la guerra Rusia sigue avanzando y avanza lentamente porque lo que le interesa es desgastar al ejército ucraniano que ya no tiene cómo reclutar más tropas para Ucrania cada día que pasa es un día que pierde para un acuerdo de paz se entiende que todo habría sido mejor si para comenzar no hubiera habido provocaciones ni guerras pero estando las cosas como están lo más importante es buscar la paz no se acaba es decir esa es la gran pregunta y lo que todos los analistas dan versiones de todo tipo porque se está acabando la guerra en Ucrania y ese es el punto la conclusión más clara es que se ha producido un fatal error de conducción política de Occidente en específico de los Estados Unidos Europa se ha visto arrastrada a la depresión económica y a perder perspectivas históricas simplemente por haberse inopinadamente alineado tras el carro bélico norteamericano y la conclusión lógica es que la Unión Europea ha salido perdiendo cada vez que ha seguido las aventuras de los Estados Unidos y que ahora necesita pensar por sí mismo lo que sería de esperar es que se comenzaran pronto las negociaciones de paz que la Unión Europea comenzara a firmar su identidad de interés que tomara distancias en fin aquí viene el problema lo que estaba diciendo terminará esta guerra se afirmará Europa en sus intereses asegurará a la Federación Rusa su derecho a defender su propia seguridad frente a amenazas que le resultan existenciales bueno ese es el punto y nos lleva directamente a lo que hablábamos del Saitenbende de la Saitenbende traducido a la situación ucraniana en vez de que nos aguarde la paz lo que nos aguarda es el peligro de que las cosas se pongan mucho peor porque está tan tenso y está todo mundo hablando tanto como como en la primera guerra mundial verdad que con solo que un fósforo alguien mate a alguien que no debería ya esto puede salirse de control verdad sin embargo voy a ser un poco optimista te voy a dar una noticia que la acabo de leer la acabo de leer dice ayer dijo Macron que debían que debían intervenir en Ucrania que no hay tropas que van la acabo de leer también mientras dijo no hay ningún de ninguna manera van a entrar tropas de la OTAN en Ucrania lo de Macron era una provocación un amigo ayer decía esa patuidad francesa porque pueden a lo de gol de que tienen más poder del que realmente manejan pero peligroso en un mundo tan inestable cualquier comentario de esos peligroso efectivamente y bueno el hecho mismo de que se pongan a hacer acuerdos bilaterales con Selensky prometiéndose apoyo militar mutuo si son atacados ya a mí me puso nervioso cuando lo leí Dimitri me debe de todas maneras el presidente de Rusia y vicepresidente actual del consejo de seguridad de la federación rusa dijo cualquier presencia en suelo ucraniano de tropas de cualquiera de los países de la OTAN será considerado por Rusia como un acto de guerra y será respondido con todas nuestras capacidades militares entonces en vez de conducir al final de la guerra se está llevando el conflicto a mayor profundidad ese es el site en vende el crepúsculo donde pueden nacer monstruos y bueno ya podemos medio pasar un poquito rápido la crisis de la unión europea porque de alguna manera hemos estado sí que estamos hablando te congelaste Fausto pero estamos hablando de que el gran perdedor es Ucrania pero el segundo perdedor es la unión europea porque la unión europea está perdiendo en su economía en su independencia en su propia capacidad de manejo político propio es decir ahí hay un riesgo en una este Europa débil ganadores si es que se puede hablar de ganadores la unión soviética perdón Rusia por un lado aunque con pérdidas humanas muy grandes y los Estados Unidos que ha balanceado mucho su economía en todos estos conflictos bueno pasemos ahora a considerar la guerra de Israel contra la población de Gaza lo primero es ver las cosas desde sus raíces no vamos a ir muy lejos porque el tiempo se va pero con toda claridad es innegable la responsabilidad de la conducción norteamericana en el estallido de todas las crisis de oriente medio sus intervenciones militares han producido una desistibilización sistemática de la región promovió cambio de régimen en Siria que provocó una sanguienta guerra civil con centenares de miles de refugiados o las migratorias que han invadido Europa en 2003 invadió Irak bombardeó Líbano la revista de Lancet de John Joaquín publicó en el 2006 un estudio que señala que en los primeros tres años de la invasión a Irak ya habían muerto 655 mil civiles y luego la tensión sistemática que mantienen con Irán se pueden ver las huellas norteamericanas en cada una de las situaciones estabilizadoras de oriente medio incluso con el problema nacional palestino Estados Unidos jamás ha hecho nada porque Israel respete los compromisos contraídos desde los acuerdos de Oslo en los que Israel se comprometía a aceptar un estado palestino que durante el gobierno de Trump todo lo contrario puso su embajada en Jerusalén y promovió los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes y Bahrein y donde se sepultaba el derecho nacional palestino a tener su propio estado y ahora fue la ampliación de esos acuerdos Arabia Saudita que se anunció en septiembre de 2023 que está detrás del ataque de Jamás el 7 de octubre fue un acto desesperado para que no se olviden los derechos nacionales un acto salvaje desesperado y de suicidio colectivo es correcto es correcto pero a medida que pasan los días se va viendo que aunque fue un ataque salvaje fue mucho menos salvaje de lo que la prensa internacional ha planteado de ahí se derivó la reacción vengativa del gobierno Netanyahu con lo que está pasando masacres a plena luz pública acusado por el gobierno de Sudáfrica de genocidio y considerado por la Corte Internacional de Justicia como plausible para estudiarlo y quedan dos minutos solamente eso nos lleva a decir que en estos momentos tenemos que entender esto como un elemento de la crisis de liderazgo norteamericano porque tenemos que recordar que los acuerdos de Oslo y la conferencia de Madrid de la paz se produjeron exactamente en el momento de máximo poder de la hegemonía norteamericana Estados Unidos estaba tan fuerte que logró imponer internacionalmente una solución a este conflicto y el hecho de que actualmente no exista esa solución y que prácticamente los propios Estados Unidos se sienten entre el espalda y la pared sin saber ni siquiera qué hacer y que Netanyahu no le haga caso a Biden cada vez que habla así es o que lo desprecie abiertamente lo que lo que está diciendo revela que lo que está por nosotros es en medio de una crisis de hegemonía una crisis profunda de liderazgo el 77% de israelíes preferiría que Netanyahu se fuera del gobierno y el 41% preferiría que estuviera Benny Gantz pero eso no dice nada sobre el futuro de hecho ambos están contra la existencia de un estado judío ambos apoyan la política de asentamiento en las tierras palestinos ambos están unidos en los ataques genocidas contra la población Gaza y entonces ¿qué se puede esperar? es otro de los conflictos de tiempo crepusculares el monstruo en su pleno apogeo pero debemos estar claros que si el problema no tiene solución sino el recrudecimiento cada vez más grande y la extensión dramática del conflicto eso no va a quedar necesariamente ahí y entonces ¿hacia dónde vamos? ahí quedamos para el próximo programa muchas gracias Fausto y a todos ustedes por seguirnos el día de hoy muy buenas tardes buenas tardes miren 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 miren